el cuerpo físico, mariposa es el alma quiero ser un quesacoa, tengo que dedicarle mi cuerpo físico y mi alma, eso es todo pero no a un ser que existe fuera de mi yo no quiero adorar a un quesacoa eternamente, yo quiero serlo es la diferencia entre asumir la vida con responsabilidad y ser un creyente un creyente simplemente está adulando a un dios adulando a un maestro, adulando a uno que que mata pero el que se decide a practicar, el que se decide a saber que hay de verdad, se compromete con la verdad no le va a estar con eso de estar adulando a un dios, o estar adulando les repito la idea de la enseñanza de Jesús que hacer como él le dijo a sus discípulos a algunos de ellos, al final de su vida en el penúltimo día de vida, les dijo ustedes ahora saben de todo lo que yo sé porque han bebido de la misma copa que yo bebí eso es muy diferente de ser un cristiano un cristiano no ha bebido de la copa de Cristo ni se atrevería a decirlo también de este lado, en Andámosa una frase me parece de Sahagún que relata como a los mesoamericanos les repugnaba la idea de que alguien que no estuvo revestido de carne obtuviera distinción divina la frase de cronista Hernández en Asimedad de los indios lo dice a ellos les repugnaba que lo que no fue ser humano ni estuvo revestido de carne obtuviese distinción divina les repugnaba hay que meditar sobre eso porque esa resistencia a considerar que los dioses pueden existir más allá de los seres autoconscientes que adoptan una posición divina es una resistencia ideológica ¿comprendes? por supuesto que la propensión del niño cuando nace es creer cosas es una propensión infantil un creyente está en una posición infantil ante la vida con el tiempo y a medida que evolucionan a medida que maduran tú dices espera, si yo quiero pasar de la mera creencia a la verificación y si al verificar veo que esto no funciona por ejemplo me dijeron que hay un ser en el polo norte que reparte juguetes voy al polo norte reviso el polo norte si veo que no hay nada de eso elimino esa creencia ahora me dijeron que en el centro del universo hay un ser que reparte juguetes y se llama Dios ¿sabes qué? voy a hacer ayuno de comida y agua hasta que verifique que decidió vestir eso es un verdadero creyente comprometido uno que se compromete con las obras como decía el apóstol Santiago la fe sin obras está muerta ¿verdad? bueno ¿qué significa obra? obra significa verificar pues bien volviendo al tema de la concepción que tienen los nahuales de Cristo Cristo entonces es el sujeto de la experiencia onica el que está consciente de que vivimos no es un mundo material porque eso es materialismo sino un mundo que tiene la naturaleza del sueño eso no significa que ese mundo sea puramente subjetivo el mundo existe y existe allá afuera pero no está hecho de materia ¿está hecho de qué? está hecho de percepción existe en la medida que lo percibimos si no lo percibimos lo que hay es energía amorfa sin forma y la energía amorfa es solo un potencial de desarrollo energía es potencial ¿ves? la energía no es un fluido no es una fibra mágica que se mueva por el espacio y el tiempo no es un potencial la energía no se mueve por el espacio y el tiempo este así que la cuestión lo interesante aquí es llegar a ser Cristo llegar a ser que es al cuadro convertirse en el nahual se usaba la metáfora del señor de Venus por eso se llama Cristo señor de Venus o solo hasta que es lo mismo porque el planeta Venus tiene una una metamorfosis muy interesante en el cielo desaparece y de pronto vuelve a aparecer y eso es el emblema de la resurrección y eso finalmente en todas las reuniones vamos a encontrarlo como contraseña de paz entre los cristianos como se ejemplifica la resurrección ¿cuál es el ejemplo? ¿los cristianos? si los cristianos tienen un rito que ejemplifica la resurrección y es muy importante lo que te hace cristiano porque te marca es bautismo se supone que entraste al agua y lo viste a salir puesto que no podemos vivir bajo el agua eso significa que te moriste y resucitaste ¿ves? así que como te dicen el bautismo ha nacido una nueva vida y eso lo vas a encontrar en todas las tradiciones de una manera o de otra eso de resucitar o de salir a una nueva vida más espiritual no materialista no carnal lo dice San Pablo primero era un hombre carnal era un Adán Adán de carne pero después de su muerte resucitó como Cristo como un segundo Adán un Adán de espíritu ¿ya han leído ese pedazo? San Pablo usa esa imagen Adán como el cuerpo físico y Jesús ya en su forma de Cristo como lo que resucita eso es lo que pasa cuando aprendemos a soñar cuando aprendes a soñar de pronto te das cuenta de que el mundo que creías ver que tú pensabas que era de carne que era de materia resulta que es una visión una visión del sueño porque al dominar el sueño tú sabes que despertar es entrar en otro sueño en un tipo especializado de sueño así de simple que no hay una diferencia esencial entre sueño y vigilia porque lo que está por medio de sueño y vigilia es la percepción la experiencia de la vigilia no te llega en forma directa y la del sueño no te llega en forma directa te llega a través de la percepción mientras percibes estás en el mundo real da igual que tú consideres que estás dormido o consideres que estás despierto si trasciendes esa dualidad estás en un estado crítico fuiste más allá de las dualidades que encontraste la unidad pues bien estoy recapitulando un poco lo interesante en el tema de en el caso del ejemplo que nos ponen figuras como Jesús Siddhartha Espitama que era como se llamaba y que llegó a ser solo antro o sea Catopilce es ver como ellos le hicieron para llegar a ser Cristos y para llegar a ser Mesías porque esa es una facultad que todos tenemos cuando las religiones te alejan al Cristo y te dicen que es algo imposible que estamos por siempre separados porque los dioses pertenecen al cielo y los humanos a la tierra están violando esa palabra de Jesús que dice el reino de los cielos se ha acercado el reino de los cielos no está lejos está cerca estamos violando esa palabra de ese católico que dice el Mikanach es aquí y ahora o aquella frase que dice llega la hora y es ahora cuando los muertos resucitan no después no en el cielo no en otro lado es ahora luego un estado de conciencia es un darse cuello el título de Cristo refleja un estado de conciencia así de simple igual que el título de Gesacuad ¿cómo adquirir ese estado de conciencia? ¿cómo adquirirlo? les voy a decir algo si nos urge sabemos cómo hacerlo el problema es que no nos urge por lo general pero si de eso dependiera tu libertad o tu vida hombre le entramos entonces hay que despertar esa esa urgencia interna de verificar la verdad me han dicho por ejemplo que se puede soñar yo tengo una de dos dejarla pasar verla como algo que dice otro que será verdad o no será verdad o hacerme responsable de ese ejemplo si me hago responsable entonces me da un discípulo ese entra en la senda del discípulo y una vez que ocurre el primer ensueño entonces descubrimos una cosa mágica se pueden violar las leyes naturales resulta que no vivimos en un mundo de leyes eso es solo una imagen que teníamos del mundo resulta que el mundo no está nada en Cristo el mundo es eterno infinito y tiene todo tipo de posibilidades y todo depende del valor que tengamos para asumir retos ¿ves? por ejemplo el reto de ir más allá del yo el principio para el soñar de hecho es controlar el ego con ego no se puede soñar y en la medida que sueñas el ego sufre sus escambientos y empieza a echarse a un lado paradójicamente controlar el ego no significa minimizar el ego significa desarrollarlo darle su alimento ¿ves? darle lo suyo ¿sabes cuando el ego se pone conflictivo? cuando el ego te cobra cuando el ego quiere imponer cuando tiene hambre cuando está mal nutrido si a tu ego le enseñaron que tiene que bajar la cabeza frente a un dios o frente al presidente o frente a policía si le enseñaron que tiene que bajar la cabeza ese ego va a estar buscando su revancha toda la vida y va a salir cuando pueda ok yo bajo la cabeza frente al papa pero después me voy a cobrar con mi hermano ¿te das cuenta? ese es el ego del mendigo bajo la cabeza frente al que me dan del plato a patadas a los que están por debajo de mí eso ya es un ego desnutrido hay que darle al César lo de César lo de Dios si la legua hay que darle lo suyo ¿cómo le damos a legua lo suyo? asumiendo retos una vez que asumes retos una vez que te enfrentas a las cosas digamos le tienen miedo a los perros ¿sabes hasta cuándo le tienen miedo a los perros? hasta el día que le hagas retos al perro y ya dejes de tenerle miedo a los perros entonces tu ego se tranquiliza lo mejor que puede hacer con un niño para calmarle la vericocidad para enseñarle a tener paz es educarlo marcialmente educarlo en artes marciales porque ese niño entonces empieza a estar seguro a sentirse confiado en su poder y por lo tanto a controlarlo pero si ese niño se siente sin poder entonces va a tratar de usar recursos impropios para imponerse es una cuestión psicológica básica por lo tanto lo principal es darle al ego lo del ego y eso se hace asumiendo retos ponte contra la pared de cuando y cuando te pongo un ejemplo el reto principal el reto de todos es ensoñar yo conocí una persona que cuando le dije la primera vez que se puede ensoñar yo acá empezaba en esa época fue en el año 91 apenas empezaba a tener mis primeros ensueños más controlados y se lo dije oye si se puede yo lo hago y esa persona me dijo ok no voy a comer hasta que ensueche y ensueñó ese mismo día porque asustó al mono se puso a un reto y lo abició así pasa en cambio yo tuve que esperar cuatro años porque no me habían puesto ningún reto y decía oye esto debe ser esto debe ser un cuento de ese tal cantanera que tiene una cara de sor no esto no puede ser no me lo quería ni siquiera la posibilidad bueno nos queda esta experiencia nueva sobre estos retos de recibir poner atención y fijarla y ir tras él también es importante también nos comentaban acerca de este periodo perdido en la vida de Jesús y de donde se puede consultar la biografía de Quetzalcóatl están haciendo esa pregunta si hay algo que nos dé esta referencia también para adentrarnos y conocerlos ya que Jesús más o menos en la Biblia se explica pero quedó más referencia sobre sea catóquil que recuerda que sobre Jesús porque los pueblos de acá de Mesoamérica en la época que se hizo sea catóquil llevaban registros exhaustivos y tenían un buen cabildar entonces la verdad quedaron muy buenas referencias lo que pasa es que están en las fuentes hace como unos 26 años agarré las principales fuentes a las que tenía acceso en ese momento y saqué todas esas historias que hablaban de sea catóquil y las puse en un libro que se llama evangelio de quesacuatro pero tuve la desagradable experiencia de que después de publicarlo muchas personas me dijeron que había inventado lo que decían las fuentes primero porque no había leído las fuentes y segundo porque no eran capaces de aceptar la posibilidad de que en América indígena hubiera habido un profeta tenemos idea de que el profeta tiene que venir de Europa es más cuando llegaron los españoles y se encontraron con el visto de quesacuatro que pensaban era Santiago y que dicen los mormones que no que directamente Jesús se tuvo que venir de Palestina porque aquí no parece que no eran capaces de tener un profeta ya después empecé a investigar más y vi que no solo sea catóquil sino que hubo decenas de profetas por nombre propio con fechas y todo en México y eso vale la pena rescatarlo es uno de los trabajos que hay que hacer en eso estamos quería mencionar lo siguiente fíjense que en el lenguaje especializado de los chamanes bueno de los chamanes de anahuas al Cristo se le llama Nahual esto es algo muy importante por lo siguiente si le llamamos Cristo Buda Sorobato tenemos la propensión a adorar pero si le llamamos Nahual y lo simbolizamos no como un Dios sino como un animal entonces nos damos cuenta que no es algo para ser adorado pero para nada la condición crística no es para ser adorada en cuanto sentimos ese impulso de adorar a un poder superior nos estamos bloqueando a nosotros mismos la condición crística es para ser asumida si alguno de ustedes ha ensoñado en ese momento de estar ensoñando ustedes eran el Cristo si logran sostener esa experiencia de estar ensoñando lo suficiente esa condición de Cristo va a cristalizar va a tragar y de pronto puede ocurrir algo mágico y es que el ensueño se transforma en acecho por usar la nomenclatura moderna el ensueño se transforma en acecho lo que era fluido de pronto vuelve vuelve a solidificarse pero se solidifica a la manera de Nahual acechar es construir un mundo es crear un mundo pero es crearlo a la manera de Nahual es muy diferente pensar que nosotros estamos aquí porque nos importamos y nos tocó estar en este mundo a estar conscientes de que estamos creando este mundo porque al crear este mundo estamos modificando con nuestra voluntad con nuestra institución lentamente pero sostenidamente lo estamos modificando no se trata de cambiarlo de un momento para otro se trata de hacer presión lentamente para que el mundo evolucione para que el mundo se perfeccione sin la presencia de los Cristos a través de la historia seguiríamos comiendo carrollas en las praderas no teníamos ni nombre propio todavía entonces se plantea la cuestión de convertir ese sueño en acecho convertir a Nahual en creador del mundo en un mollo coyano eso se hace acumulando tiempo de sueño así que hay que empezar y hay que acumular tiempo de sueño Carlos Castaneda decía que un Nahual es